La total. Muy buenos días queridos amigos de Matutino TV, gracias por sintonizarnos a través de Megavision Canal 43 y en todas nuestras redes sociales. Así iniciamos con nuestras principales noticias más relevantes de nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Los fiscales que investigan el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, señalan que el imputado acudió con la intención de matarlo al no haber conseguido la aprobación de unos permisos medioambientales para la exportación de unas baterías usadas. Por el caso, las autoridades tienen bajo investigación a la empresa Aurungavia S.A. en vista de que el acusado tenía documentos en originales en su poder, con los que solicitaban los permisos para las baterías usadas. En Santiago, una pareja de esposos resultó muerta a tiros y otras dos personas heridas, cuando a la noche del martes el director de Industria y Comercio de la provincia Santiago Rodríguez disparó contra una multitud que se encontraba dentro de un negocio que opera en el área de una estación de combustibles en Sabaneta. El responsable de la tragedia fue identificado como Carlos Rodríguez García, mientras que los fallecidos son los esposos Juan Carlos de los Santos y Marielis Anabel Villalona, de 36 y 27 años respectivamente. Mientras que los heridos son Erling Alberto Gómez, concejal de la Fuerza del Pueblo y empresario del transporte de las rutas Santiago Rodríguez, así como Eduardo de Jesús Espinal. El Festival Internacional de Danza Clara Elena Ramírez regresa en su segunda edición, la cual se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio de este 2022, en la Sala Máximo Viles Blonda del Palacio de Bellas Artes. La plataforma artística y educativa que da oportunidades a bailarines y coreógrafos de la República Dominicana, contarán esta versión con destacados participantes que dinamizan la agenda preparada. Esta es una de nuestras misiones y objetivos, canalizar y visualizar los nuevos talentos de nuestra danza, cultivar y motivar la unión del gremio dancista de la República Dominicana mediante concursos y encuentros y llevar a cada rincón de nuestro país los conocimientos de la danza. Destacó Isadora Bruno, directora y productora artística del Festival Internacional de Danza, Clara Elena Ramírez. La actual crisis alimentaria en la que se enfrentan numerosos países como resultado de la guerra en Ucrania puede convertirse en el 2023 en una verdadera catástrofe, según advirtió ayer las Naciones Unidas, que reclamó a los gobiernos medidas urgentes para evitarlo. La crisis de alimentos de este año es por falta de acceso, la del año próximo puede ser por falta de comida, señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la presentación de un informe elaborado por la organización sobre el impacto global de la invasión rusa de Ucrania. Y en las internacionales, en Kiev, Ucrania y Rusia han intercambiado ayer miércoles los cuerpos de 50 soldados caídos en combate por cada una de las partes, informaron fuentes del gobierno ucraniano. El Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados anunció en un comunicado que el canje se había producido en la línea del frente de la región Zaporilla, al sur de Ucrania, de acuerdo con la fórmula 50x50. De los 50 cadáveres recuperados por Ucrania, 37 corresponden a heroicos defensores de Afovtal, indicó el comunicado en referencia a los soldados que resistieron durante semanas en la acería asediada por fuerzas rusas en la ciudad de Mariupol. En Los Ángeles, un joven interrumpió a gritos el martes una charla del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, acusándolo de haber orquestado un golpe de Estado en Bolivia en el 2019 y de tener las manos manchadas de sangre. Eres un mentiroso, eres un mentiroso, respondió Almagro desde el escenario al joven que le estuvo gritando desde el público durante varios minutos, hasta que dos agentes de la policía se lo llevaron del recinto. Y finalmente, la cineasta ganadora del premio TIFF, Festival Internacional de Cine de Toronto, Janilis Pérez, fue seleccionada dentro de los 24 directores que participan en la edición de este año del Festival de Cine de Locarno en Suiza. La dominicana cuyo documental, Jess Frey, obtuvo un premio Discovery en el Festival de Cine de Toronto, Canadá, ha sido seleccionada con un proyecto de desarrollo denominado Cuando Cae la Lluvia, una película de madre e hija contada desde el punto de vista de una niña de nueve años que cuida de sus hermanitas, mientras la madre soltera trabaja en una mina para sacarlas adelante. Un proyecto realista que trata a las familias descompuestas en Latinoamérica. Hasta el momento, estas son las principales noticias más importantes de nuestro portal SSKDigital.com, donde la verdad no tiene precio. Recuerden accesarnos a nuestra página todos los días, las 24 horas. También recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Soy la de Peña, estuvo con ustedes. Hasta una próxima entrega. Gracias por ver el video.